y acá comienzo un nuevo blog raro si se habrán dado cuenta en mi vídeo de nuevos componentes les había mencionado que tenía una llanta nueva que me gustaba que recomendaba la Wayman una semana más tarde estoy en caracol estuve muy cerca de partir la llanta por no decir que prácticamente la partí según yo tiene solución creo vamos a intentar repararla así que de eso se va a tratar este este vlog este video vlog como reparar tu llanta no hay nada más vergonzoso que te vean caminando con tu bicicleta vamos a ver por qué pasa somos 84 andaba en el cerro caracol hoy día en la mañana y cosas que estoy haciendo harto últimamente por temas de grabar y por temas de andar también llegué al cerro todo feliz todo bien todo normal con amigos hicimos la primera bajada y llanté y fue un llantazo horrible que dejó secuelas así que en eso estamos de esos a tratar este vídeo vamos a intentar reparar el el llantazo e intentar de volver a hacer tubular nuestra rueda y eso para los que se preguntan que un llantazo técnicamente los podría contar que es una marca que se hacen en el aro en la llanta producto de un golpe ya sea por una raíz por una roca por un objeto de seguro que es duro que impacta en la rueda de forma agresiva no sé me siento súper técnico hablando de esto pero bueno para que entiendan lo que es un llantazo les dejo imágenes para que entiendan bien todo esto porque pasan estas cosas simplemente porque así nos trata la vida del rider en el cerro siempre estamos propensos a rocas a raíces a raíces que fue el caso de ahora pasa más que nada porque andamos con poco aire andamos muy fuertes o no tenemos protector de llanta o esas son como las variables vamos a pasar a la siguiente toma que es arreglando les voy a mostrar cómo está mi llanta cómo está la situación vamos camino a inflar la rueda al servicentro y bueno vamos a ver si funciona este hack o vamos a tener que poner cámara no así que nos vemos en un rato como repare el llantazo hay diferentes hacks o tips he visto gente que usa el caimán que usa el martillo martillo lo usamos también francesa y alicates y varias formas de arreglar una verdad los llantazos hay que tener cuidado de no pasarse porque es fácil tisurar la pestaña o romperla no es que arregle todo con martillo pero también necesitamos arreglarlo con martillo este llantazo no funcionó así que seguimos con francesa y se solucionó bastante no quedó perfecto pero al menos quedó alineada no se mira según yo según mi lógica si vemos la línea la línea que no se ve la línea del neumático se ve como todo el rato pareja hasta este momento que se ve mucho más como que tiene una cuata por muy derecho que la deje o sea ni tanto en verdad tiene hay una cuata quedó como un agujo según yo a perder aire por ahí es un poco de normático no está saliendo ya por lo que vemos nos está perdiendo por ahí es el llantazo pero no está perdiendo creo que por eso no se ponió eso no 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 pero se acaban de formar burbujitas y ya no estamos a nombre que son creo que es normal cuando monta lo que soy el mejor youtuber del mundo nos demoramos sólo medio y sólo a cinco minutos en estos nada dicho creo que el buen consejo para montar que sea fácil le echamos porque le está gustando demasiado montar látex por todo el cortecito al neumático que he cachado que sirve harto el jabón el quix y cosas así para que el neumático respale y se pueda montar hicimos eso y montó el tiro hermano de hecho la organización se tiene que hacer eso si o si se le ponen una cerita de hecho hermano donde dejamos estas llaves donde dime porque en el pasto no podemos se pueden oxidar pero acá podemos acá está el llantazo entonces los rayos fueron los rayos impactados afectados fueron estos cuatro quedaron sueltos sobre todo estos dos donde está el llantazo porque la lógica dice que esto se comprimió bajo un poco y los rayos se sueltan porque esto va a apreciar ojalá que me entienda yo no sé porque manejan las torsiones porque este es el punto de inicio claro y este es el punto por decirlo así de abril entonces si tú apretas acá significa que está tirando desde el inicio hasta este final si la balada se hace así ya se acorta la distancia claro si al final se acerca si se acerca el punto de inicio la balada se empieza a saltar yo creo que eso puede ser un inicio apretar levemente no sé una vuelta una vuelta y media cada uno cosa que no queden tan sueltos pero tampoco apretarlo mucho porque qué pasa si lo apretamos en exceso estos rayos van a comenzar a comprimen comprimir más el arco en esta zona y va a quedar más achatada la rueda así que eso no queremos pero no queremos tampoco que queden sueltos así que me estoy dando muchas puertas aprendemos esta cosa démosle una vuelta y media bueno otro de los detalles que siempre pasan es que cuando tienen los rayos sueltos y tú vayan dando tu peso hace que haya este movimiento y empieza a brillar si aflectar y a chillar caleta yo el otro día caché un loco en el cerro que me decía que le había puesto grasa en todas las uniones de los rayos si si le ponés grasa y deja de chillar pero ya no te indica si es tan suelto o no volviendo al tema creo que esa es una fuerza o sea porque no sé apretes necesario justo yo diría no tan apretado pero tampoco tan suelto yo diría que es el llantazo porque esta parte de la llanta no sufrió como la luz del llantazo sino que se intentó abrir como esta pestaña un poco para allá yo la intenté enderezar pero no fue tanto es que la llanta está un poco abierta como evitar los llantazos estoy seguro que más de uno me va a decir pero hoy inflamar la rueda no andaba con poco aire en verdad hoy día si andaba como con 28 o 30 pesos en la rueda trasera que yo considero igual es harto para andar en el cerro no es la idea andar con mucha presión según yo o sea me refiero a alta presión a 35 pci a 38 40 pci porque al final claro andas con una rueda como palo que punto uno voy a empezar a recibir harto el impacto tu punto 2 el neumático no va a tener nada de formación la idea es que si tenía un buen neumático el neumático también flexa un poco y se adapta el terreno y sacarle el cubo este existen protectores de llanta yo usaba un protector de llanta lo probamos en el canal tengo un vídeo sobre eso un protector súper bueno pero me quedé sin la opción de usarlo porque por una extraña razón ponía ese protector en este neumático y el neumático se quedaba con una guata creo que el protector perdía un poco la forma o quizás es muy ancho para el neumático no sé voy a tener que ver ahí al final me quedé sin la opción de poder usar ese protector de llanta que es súper bueno voy a buscar la forma de proteger mi llanta o en que en verdad no sé no sé si es que dura o en verdad igual quedó bastante sentir el aro quizás lo tenga que cambiar lo voy a cambiar pero no creo que por el momento no me quiero dar el gusto todavía de cambiar el aro es un aro que tengo hace un poco más de una semana nomás me siento horrible por por destruirlo tal luego al aro así que voy a sacarle el jugo lo máximo que se pueda ahí son protector de llanta pero iba a hacer un vídeo sobre este venía bueno era súper buena idea la iniciativa que tuve era una idea que tenía hace mucho tiempo pero no fracasó fracasó creo que tengo alguna toma por ahí y si es que la tengo que tengo tomar lo dejo en pantalla era con este tipo de pluma vid no con este tipo de espuma flotador largo que en verdad lo corte por la mitad lo uní y seguía prometedor pero es que es bien denso bien espeso bien duro esa espuma o sea si fuera así todos compraríamos ese taller en flotador y los pondríamos los neumáticos la tecnología que tienen los protectores de llanta es que no te absorben el líquido si lo hacen es muy poco esa cosa del tallerín te lo va a absorber pero en par de minutos creo que son las dos opciones la otra opción que te puede salvar pero que te puede ayudar pero no te va a salvar es usar un neumático con buena protección como estos de descenso una buena llanta que no sea tan fácil de doblar por qué tenemos ruedas de nuevo tenemos un 30 para un rato más por lo menos así que solamente queda azotarla un poco más nos estamos viendo en una siguiente pedalea nos vemos